Oye DJ Paga, los cumbiamperitos Recuerdo el día en que nos conocimos La historia de nuestro gran amor Ay, ni el tiempo podrá borrar las huellas Que quedaron grabadas aquí en mi corazón Puede la distancia ser causa de olvido Pero en nuestro amor ha sido la excepción Puede ser que un día la nieve de los años Le partí de los pétalos a mi club Pero yo la amaré siempre aunque distinta Para mí ella es oda mi gran ilusión Aunque el tiempo sea de invierno o de verano De primavera se vise nuestro amor No quiero que los nuevos amores Crucen por mi camino Yo te quiero mi amor Ay, no quiero Que los viejos amores Busquen sueños de olvido Tuyo es mi corazón Ay Y haciendo magia Real de mis horas DJ Paga Música Tú eres el amor de mi vida Vivimos solo amor parado Quisiera que al final del camino Me beses en tus brazos Y me digas adiós No permitas que la duda nos separe Si en algo he fallado te pido perdón No dejes que una aventura inoportuna Le robe el encanto al fuego de ese amor Yo te quiero porque eres noble y sincera Y me entregas de tu amor sin condición Tan pura como los frutos de mi tierra Que han madurado con los rayos del sol No quiero que los viejos amores Crucen por mi camino Yo te quiero mi amor Ay, lo quiero Que los viejos amores Busquen sueños de olvido Tuyo es mi corazón No want to dole No want to dole No want extreme No want to dole Gracias por ver el video